Aquí donde estamos, ubicados justo aquí enfrente, hay un tipo, el tipo de amarillo tiene listas y hay personas a las que llevan a votar, las traen a este lugar, les enseñan la foto y desde ahí están operando el voto a favor de un candidato que se llama Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. Entonces, pues eso es lamentable, ahí está el señor, se está burlando de manera cínica, ahí está escondiendo en la parte de atrás su lista, pero pues ahí es donde se lleva a cabo la compra de votos a favor de este candidato. Hacer un llamado aquí a la comisión o a la delegación que envió el Comité Ejecutivo Nacional para que se pongan alerta sobre este caso y que puedan venir aquí a verificar y a constatar lo que estamos diciendo. Oye, ¿viste más o menos cuánto les están dando de dinero? Sí, yo hace un momento entré porque me pareció un poco raro ver que las personas iban al comité, regresaban y se metían ahí y alcancé a ver que les están dando 500 pesos siempre y cuando muestren la foto donde votan por el candidato Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. Una vez que les enseñan la foto, festejan la foto y les entregan el dinero. Cuando me vieron, me corrieron evidentemente. Empezar con sus chicas, me agarro un golpe. ¡Vamos! 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 ¡Venga en la fila! ¡Venga en la fila! ¡Venga en la fila! Tranquilo, tranquilo. ¡Venga en la fila! Tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué le detrás? ¡Tranquilo! ¿Por qué le pegas, señor? ¿Por qué le pegas, señor? ¿Por qué le pegas? ¿Quién le pegas? ¡Sí, pues lamentable, ¿no? ¿Y ahí van? Tranquilos, es lamentable lo que está pasando. Es lamentable lo que está pasando aquí, pues ahí está la persona. Y pues aquí, afortunadamente, ya llegó el representante. Y hay que denunciarlo, no públicamente, esto es lo que está pasando. ¿Es panista, eh? No, desconozco, la verdad, yo desconozco, yo vi que estaban ahí, compraron, y pues eso es lo que pasó, ¿no? Estaban comprando votos en la tienda, ¿verdad? Así es, ahí estaban comprando votos, ustedes fueron testigos, la persona al verse ahí sometida, pues empezó a agreder a las personas, y pues eso fue lo que pasó. Gracias.